En el corregimiento de la Victoria de San Isidro, el alcalde municipal, Abuelio Jiménez Machado, inauguró y entregó a la comunidad la urbanización Perijá, una obra ejecutada para seguir generando desarrollo social y condiciones de vida digna para las comunidades. Hoy es un día de mucha bendición porque se está haciendo entrega formal de 93 viviendas en la urbanización Perijá, aquí en el corregimiento de la Victoria de San Isidro. Hoy quiero agradecer, darle las gracias, primero que todo a Dios, porque sin él nada es posible, pero también darle las gracias a la administración anterior, porque también tenemos que ser conscientes de que gracias al esfuerzo y a la orientación y al compromiso que asumieron con este proyecto, hoy es una realidad. Este proyecto habitacional se ejecutó mediante convenio de asociación celebrado entre Confaseser y la Gobernación del Cesar con una inversión de 5.391 millones de fuente de recursos del Sistema General de Regalías. De igual manera, la Alcaldía de la Jagua y Brico aportó el lote con sus respectivos servicios y los beneficiarios hicieron un aporte cada uno de 5.800.000 pesos para hacer el cierre financiero del proyecto. También quiero agradecerle también a los concejales anteriores y los actuales, porque sin ellos tampoco es posible que ninguna de estas obras sea una realidad. Aprovecho también la oportunidad para darle las gracias a la gobernación del Cesar. A Iván, le envío un saludo a nuestro gobernador, a la secretaria de Infraestructura y a la gente de Confaseser, que indiscutiblemente se han convertido unos líderes en los proyectos de vivienda en el departamento. El proyecto Urbanización Perijá favorecerá un total de 93 familias con soluciones de viviendas unifamiliares de un piso. Cada una cuenta con sala, comedor, terraza, dos alcobas, un baño, patio de labores, cocina y espacio para futura ampliación de la vivienda con desarrollo progresivo. Eso demuestra que sí se puede hacer cuando haya alianza. También felicitar a todos los líderes comunitarios y a todas las personas que se esfuerzan cada día por lograr que la gente viva en mejores condiciones. Los presidentes de junta y a todas las personas que se dedican también a esta labor hermosa que es servirle a la comunidad.